El Conejo El Conejo ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Bes Patrio, gente bonita! ¡Abaja, barajas! La gente bonita es nuestro gran reto Mil tortas para toda la gente necesitada Comemos tú, comemos todos, vamos con todo ¡Adiós! Ya está chillando la mosca No tardan en llegar mi compa Conejo Un saludo por ahí a todos los sujetores ¡Ánimo! Seguimos cocinando ¡Con causa! ¡Cámara en acción, padrino! ¡Qué chulada, eh! Estamos presentes aquí en los Carbones Llevando a cabo el proceso de Tortitas, Chillo. ¿Cómo está el show aquí? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Cocinando con causa! ¡Cocina segura! ¡Cocina segura! ¡Viva! ¡Viva el Guillo! ¡Viva! ¡Viva Oscar López! ¡Viva! ¡Viva el Minero! ¡También! ¡Viva el Raudito! ¡Viva! ¡Viva Ron Cota! ¡Viva! ¡Viva Leo González! ¡Viva! ¡Viva Paco Treco! ¡Viva! ¡Viva Gordo Ventura! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Life! ¡Ánimo! ¡Ya se me puso la piel chingita padrino! ¡Qué vibra! ¡Qué vibra! ¡Qué vibra! ¡¡Con que se me chine otra cosa! ¡No el Hilo! Gracias por la motivación Cochina con causa Cochina con causa Poquitos pero trabajadores Que ya las dijeron Pues aquí me puedes decir Que producto es Es un producto que nos donó Nuestro amigo Sergio García Es pollito, es una machaquita de pollo Con pimientos Tomate, cebollita Sazón y corazón Y los panecitos que nos donó Nuestro amigo Tito Palacios Parte del equipo aquí Para la cocina con causa Aquí está la producción Todos dándole con ganas Bien comiditos Bien Mira, mira, mira Estoy en lo mero Metiche Hermanos mexicanos trabajando Por el bien de la comunidad Algo así entiendo yo Listo Deja echarle un ojo a la producción Con permiso Oye mi conejo ¿Y si puedes catar una tortita amigo? Eh, no sería mucha molestia Dijo la chimon trufia Tu tienes que pasar el control de calidad A mi conejo Si aguanta Si aguanta con el Es que ¿Eh? Trae luego ¿Trae luego qué mijo? Trae buena molinex El conejo trae ya Le pone unas saladuras en el cabeza Y no oigo Ay Dios Se me va a hacer padrino Y eso que no la traigo atrasada Ah, bro ¿Cómo si ya se desayuno un desayuno de nivel de la mañana? Ah, se chocó un matacruda Un matacruda De nuestro amigo Boy De nuestro amigo Boy Un saludo para Boy Un buen provecho ¿Patrocinó? Claro Y los burritos de chimoncito Terracaliente Buenísimo Uf No me dijo Tú me daste un parecito con salsita Y que vos tirando ahí Un Terracaliente Ah, el vato de la motito No me Pues aquí seguimos Saludos a los suscriptores de Maris Unido Se los quiere Producción, producción Claro, bro Parte de mi chavo Oh, ya estoy bien hondiado Ahora para que me quiten La que camaruca No, pues para que vean aquí Como la raza se pone a trabajar La unión Una cosa produce otra ¿No, Giyo? Vamos a los 8.000 Bueno Si no, con eso son los 8.000 No, casi 9.000 comidas ¿Casi 9.000? Para la gente necesitada Sí, sí, sí Ay, apúntenme Bueno, 9.500 Aquí estamos, mira Padrino Hasta le pegan acá A ver, a ver Aventate una Mira, mira, mira Saz Hoy Vámonos Pariente Distrito A la orden Cada quien tiene su estilo ¿Verdad? Ahí es donde va aprendiendo Aquí tenemos lechuguita Pacadito Pacadito Algo bello Ya está Ya está Ya está Ya está Bien Bien Algunas palabras para el público Padrino ¿Cómo vamos? Ahí vamos con esto Vamos a disfrutarlo Lo que es De cocina Y vamos a entregar Para una albergue 50 piezas ahorita Ok Son 12, 24 Y yo Allá anda la competencia Es para ¿Cómo le dicen? Para tomar otros asuntos ahí Arriba a la baja Ay Diosito Esos son los que me gustan Gracias Gracias por el apoyo Está cansadito de papá No lo desconcentren Vamos Vamos Te voy atrás de ti Todo en vivo Código de mi padrino Adiós Adiós Tortitas Ya Otras tortitas ¿Cómo va? No, aquel es más servicial Que nada ¿Qué onda mi colejo? 9000 9000 Ya Casi llegando a las 9000 Entregas de alimentos Para la gente necesitada Ya está viniendo la gente Ya empezaron a llegar Gracias a Dios Ok Ahorita Como dicen El barco El barco Viento en popa Así es Gracias Ánimo Ahí la va a llevar Más Ahí Aquí Sí ¿Se lo ha pasado a la abuela? 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 Ah, es al salitral Es al salitral Porque hay una que está en la madera Está llena Ahí se nos ha ido ¿Dónde? No, no me ha tocado Yo por allá Vaya Yo me quedé con sus estantes Nosotros vamos a volver a apoyar Sí Perfecto Ahí estamos para servirle Y que ven Muchas bendiciones Yo les bendiga Muy amables y ellos ya están sentados esperando sus tortas que les vaya bien, gracias por el apoyo y ahí va otra vez bueno, vamos a la chamba si, aportando a la comunidad como dicen un granito de arena esos impuestos se fueron para la casa del abuelo el maniadero pues para allá vamos, no nos falta mucho así como de vaciladita yo creo que voy a hacer la casa del conejo albergue lleva rebote pues lleva rebote, ese es el sentimiento sentimiento original, compartamos reflexiones la vibra, la vibra, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo aquí un saludo a los suscriptores eso y pues ya cumplieron las 24 horas desde ayer en la tarde que empezamos con esto saludos estamos formando un equipo de trabajo se llama cocina segura, cocina con causa tenemos un eslogan que se llama comes tu, comemos todos y este que es lo que lograron hoy estamos cumpliendo un reto nuevo el día de hoy estamos cumpliendo un nuevo reto por cumplir entregar dos mil tortas a la gente más necesitada de la ciudad próximamente buscaremos sumar más equipo, más fuerzas para lograr superar esa cantidad de números probablemente dos mil quinientos probablemente dos mil no sabemos dependiendo de lo que podamos cobrar sumar entre productos todo es a raíz de la pandemia todo esto se hace conforme a lo que empezamos a vivir en base a COVID-19 las necesidades de los lugares las necesidades de los negocios restauranteros las necesidades de los empresarios de la precisión económica que empezamos a vivir en la ciudad logramos hacer un equipo para sumar esfuerzos sumar fuerzas y ver estrategias cómo salir adelante juntos de ahí nace esto de ahí nace la forma de de agradecer a la bella ciudad de Ensenada lo tanto que nos ha dado o lo poco que nos ha dado pero siempre ser recíproco con la gente que ha aportado para nosotros y por nosotros para ellos ¿Quiénes forman parte de esta organización? En esta organización forma parte de un equipo que son Paco Taco de Carbones Marisco Gillo Minoru Nomura Leo González Aarón Cota Oscar López de Cevichería su servidor Gordo Ventura Amin de Austin Burger entre muchos Chirami Iván Espinosa Luis de la Rosa de Coralillo Juan Somos 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 Buenas tardes chavalos ¿Cómo? ¿Qué me hicimos mil de pollo ahora mil de chavo ¿Ah me cambiaron el menú? Claro que no te aburras con eso porque se ve que eres buen diente para que no se canse de lo mismo vamos a darle un poquito de todo palabra cumplida sin mayonesa padre no hay bronca se me hacen que son muchos contra mi esto es bullying no bullying gracias de ahí por el apoyo moral viva México cocina con causa irmes estos son los guerreros que están trabajando ahorita en el segundo round desde ayer ya tiene el primer round si es para ti pues que trabajen las pincesitas chavo del 8 original gracias carnal no me den ponganme donde hay aquí estamos presentes bueno pues un 23 por mi ahí vamos al al final de este como se puede llamar llegamos a la cuenta ya estamos como dicen finiquitando en la recta en la recta en la recta vamos por 250 tortos más con 300 más y terminamos nuevamente mil gracias a los suscriptores de mario estudios recuerden que tenemos cocina con causa y compartan bendiciones en sus comunidades leo gracias leo 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 maravilloso de la baja objetivo logrado carnal ánimo gracias ahí por el cotorreo carnal la vibra y tú que tú que eso así me gusta que le saque en punta sale gracias ahí por el cotorreo gracias alberto por la invitación y por apoyar a la raza de nada señor de nada buenas tardes para el día de la baja llámese conejo adiós que estén bien a los suscriptores gracias por todo un agradecimiento a las personas que nos apoyaron en esta gran labor proveedores amigos compartamos bendiciones compañeros viva la vida viva el amor cocina con causa de corazón a corazón tan 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 tan